¿Qué nombre le ponemos? ¡Galantito! ¿Qué nombre? ¡Galantito! 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 ¡Pitbull! ¿Pitbull? ¿Cómo vas a ponerle pitbull en la boca? ¿Qué nombre le ponemos? ¡Muñeca! ¿Dice muñeca? ¿Qué nombre? ¡Mandufla! 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 A ver, ¿qué supone el mandufla? ¡Pinocho! ¡Pinocho! ¿Qué dice por allá? ¿Qué nombre le ponemos? ¿Yo lo retito nomás? ¿Titi? ¡Titi! Ahora sí, vamos a empezar la comisión. Necesito alguien que le den la música. Alguien que le den la música. Cuando contemos, yo no le ponga música. Vamos a dar el inicio de la comisión, ¿verdad? Pero para eso... ¿Profesora Isabel? kunna! ¡ weightivos ¡Va! ¡Va! Espera a ver... ¡Va! ¿Hace que playing? ¡Va! 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 ¡Va!